Ya que estamos hablando de temas de educación, de carreras, ponga mucha atención, porque está vigente la quinta edición de becas aquí en Jalisco. ¿De qué se trata? ¿En qué universidades pueden participar y demás? Recibimos en nuestro estudio a Martín Almades, director de profesiones del Estado. Mi estimado, buenos días. David, muy buenos días y gracias por la invitación. A contrario, platícanos acerca de esta quinta convocatoria. ¿En qué consiste? ¿Quiénes pueden participar? Gracias, David. Mira, se trata de un programa que impulsa la Dirección de Profesiones del Estado, que le llamamos Becas Profesiones. Es aglutinar a la mayor parte de las universidades privadas que puedan dar cabida en su matrícula a personas que por alguna razón no pueden pagar la cuota de estas universidades. Y el único requisito que ellas ponen y nosotros avalamos es que sea el promedio lo más importante. Es decir, no importa tu nivel socioeconómico, no importa tu preferencia de ningún tipo, lo que importa es que tengas un promedio mayor a 85. Si tienes 85 de calificación, eres apto para estudiar cualquier licenciatura, cualquier maestría o doctorado que ofrecen las universidades participantes. Así es de que es una gran oportunidad. Desde luego participa la Universidad Panamericana, la Universidad Autónoma de Guadalajara, la UNIVA, entre otras como la Antropológica de Guadalajara, el Instituto Hispanoamericano, CLEU, que se ha desarrollado mucho en la cuestión criminalística, y tenemos también desde luego la apertura de universidades que van incursionando por primera vez en el escenario académico. Así es de que quien quiera integrarse como partícipe de esta convocatoria, David, puede hacerlo en la página de nuestra Secretaría General de Gobierno, o bien en el enlace Trámites Jalisco, o una tercera opción es en profesiones.jalisco.gov.mx. ¿Qué porcentaje de las becas se les brinda a los estudiantes? Hay porcentajes que van del 50% hasta el 100%. Ahora, ¿de qué depende? De tres razones o tres factores. El principal es el promedio. Pero supongamos que eres un aspirante a estudiar la licenciatura en medicina y tienes un promedio de 95%, lo más seguro es que compitas con puros estudiantes o aspirantes que tienen arriba de 95%. Es decir, te lo pongo como ejemplo porque es una de las carreras más competitivas académicamente hablando. Después de decir, yo tengo 95%, supero con gran facilidad el 85% que la convocatoria me pide, pero habrá quienes tengan un promedio más alto. Y en ese sentido, la universidad elige, de acuerdo al promedio, que a ella le parezca más apto y también al perfil del aspirante. En otro caso, por ejemplo, en las licenciaturas o maestrías en Derecho, donde hay también una gran participación, se abren los perfiles diferentes y lo determina la universidad una vez que ha cubierto lo que la dirección de profesiones le pide. Entre los requisitos principales, David, pues está el promedio básicamente y lo demás es comprobar con documentos, pues el nivel académico que tienes. Si vas a estudiar una licenciatura, presentar principalmente tu certificado de preparatoria con un promedio no menor a 85. Si vas a estudiar una maestría, pues tu título con tu programa, con tu certificado global, que en su conjunto tenga un promedio 85 y así con cada uno de los grados académicos. Quien quiera puede también consultar la página de cada una de estas universidades. Por ejemplo, dices, me interesa veterinaria en la Universidad Cuauhtémoc. Entras a la página de la universidad, ves la naturaleza de ese plan de estudios, los requisitos que esa universidad solicita, los complementas con nuestra convocatoria, presentas tu expediente en la dirección de profesiones, impreso. Estamos ubicados en la calle Madero, número 110, cruza con la calle de Goyado y esperar el término de la convocatoria. Se abrió esta posibilidad el 22 de enero pasado y cierra el próximo 23 de febrero. Tenemos todavía bastante tiempo, 23 días a partir de hoy para quien guste participar y de esta manera tener la opción, David, de estudiar una licenciatura, una maestría, un posgrado, que puede ser al 50% o hasta el 100%. Solamente son para primeros ingresos, es decir, para los que están estudiando en tercer semestre y quieran hacer ya la mitad de su licenciatura en otras universidades, ¿no lo pueden hacer? Sí, pueden. ¿También? Incluso en la misma. Por ejemplo, puede ser que alguien estudie comunicación en la UNIVA y va en tercer semestre de su carrera en la UNIVA. Puede optar por la convocatoria de becas profesiones y de esta manera puede ser que tenga una beca en la UNIVA y le conviene más la beca de la convocatoria. O puede ser que no tenga ningún tipo de incentivo y tiene el 50% o más para terminar su carrera. ¿Una vez que termine la licenciatura tienen después que pagar este porcentaje de la beca? No, es totalmente gratuito para el aspirante. Puede ser al 100%. Te doy un ejemplo en el área de las ingenierías, que es donde ha habido mucha competitividad también, porque es una de las carreras que tienen mayor futuro y remuneración en nuestro país. Es donde más competencia hay porque son en el escenario más prometedor, pero también, David, son de las carreras que más novedad presentan en sus planes de estudio y por esa razón, entre otras, son de las más costosas. Un ejemplo sencillo es Mecatrónica, que anda sobre los 850 mil pesos, quien la quiera estudiar, y me refiero en toda la carrera, que puede ser los 4 o en su defecto 5 años. Si tú pretendes estudiar Mecatrónica en una de estas universidades, más o menos es el costo, y estamos hablando que puedes obtener el 50% o hasta el 100% de bonificación. Para estas becas, ¿tienen que ser como requisito originarios de aquí, de Jalisco? Principalmente que seas jalisciense porque es una política pública enfocada a beneficiar a los jaliscienses y a las jaliscienses con el ánimo de que tengas mayores oportunidades en educación superior. Bueno, pues acérquense para que puedan ahorrarse una lanita de verdad, porque se complica la situación y sobre todo, como empezamos este 2024, un poco ajustados, apenas estamos finalizando el primer mes y muchos sienten que han pasado como hasta 3, 4 meses. Y yo haría un capié, David, que mira, los mexicanos, quizá todos los latinoamericanos, pero en general los mexicanos, le apostamos a que el mejor patrimonio que podemos dejar a nuestros hijos, pensando ya desde la visión de un padre de familia, pues es la educación. Y para ello tienes, afortunadamente ya en nuestro estado, una educación pública, como es nuestra universidad pública, más fortalecida en lo económico, un presupuesto constitucional que nuestro gobernador Enrique Alfaro ha fortalecido y ha impulsado, pero también el gran apoyo y solidaridad de las universidades privadas. Entonces, en este caso es donde estamos impulsando para aquellos que tienen la oportunidad de optar por la universidad privada, pues es una gran oportunidad porque antes era imposible pensarlo. Ahora lo tienes en la puerta de tu casa, lo tienes en la mano, donde puedes optar por un 50 o hasta por el 100%. Bueno, pues acérquense a esta convocatoria, la quinta ya. Quinta convocatoria, y ahí vamos. Martín Almades, como siempre, un placer tenerte aquí en este estudio. Gracias, David.